Voy, ¿qué será esto? Pues eso es un Land Rover ¿Qué coloraco le han metido el Land Rover, macho? Qué chulo está Fijaros Te lleva a rodar novecitas Novecitas, novecitas Y son general, no son tampoco muy malas Mirad qué chulo está Fijaros todas las palancas que tienen para las marchas La roja, la amarilla, la negra Digamos que la de arriba, esta es la normal, ¿no? La de las marchas Y luego a ver ellos son reductoras La roja y la amarilla Y el freno a mano al lado Y huele a gasoil Que apesta a gasoil Se ve que pierde gasoil Pero está muy chulo A mí que todas estas cosas viejas me gustan, tío Land Rover Santana Os explico para los muy jóvenes Santana era porque lo fabricaban ahí Esto se lo fabricaban en Jaén Fabricaban en Jaén Pues son muy sencillos Fuertes, duros Fíjate tú la punta de eje que tiene Cuatro por cato A ver las ruedas de dónde son A ver si puedo llegar a ver dónde es Madre en Portugal Son portugueses Oh, carayos Son portugueses las ruedas, oye Bueno, ahora que no sean portuguesas y no chinas He quitado aquí la puerta con su manivela El tapón de depósito que lleva aquí una arandelita por si le quieres poner un candado En este caso le han puesto un pasador Por ahí lo suyo es llevar un candado Porque claro, el depósito está aquí abajo y quitar el gasoil a este coche es muy fácil Tiene un depósito recto para abajo Ahí está, míralo Bueno, ahí tenéis el buje desplazado Que no está en el centro ¿Lo veis? Ahí tenemos la transmisión Y el otro está, a ver si lo podemos ver A este lado también, desplazado Así Fijaros qué defensa que tiene Y lo duro y lo bien hecho que está esto Con nada Un Land Rover Santana De gasoil, lo sé porque huele a gasoil Y apesta Se ve que tiene alguna pérdida Y apesta a gasoil Y el color no se me ha encantado mucho Además, esto lo han pintado como yo Así, de aquella manera lo han pintado Esto lo han pintado con spray Pero está bonito Miren, ahí están las palancas Que yo decía Yo no me acuerdo cómo eran estas Ah, vale, sí Esta es la reductora y la otra no sé qué Sí, sí, vale, vale Fijaros los pedalacos que tiene Para el embrague y para el freno Y está muy chulo Mira, ya llevan una bolsa aquí De sustrato universal Tendrán alguna casa de campo el hombre por ahí Visto Land Rover Santana El color, no veas Se han quedado a gusto Hasta luego, Lucas